Nuestro compañero Francisco Montaño tiene los detalles, fue llamado el canciller Luis Videgaray a reunión allá en la Cámara de Senadores. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray se reunirá mañana con los integrantes de la Junta de Coordinación Política que preside Fernando Herrera Ávila. Quiero comentarte que en esta reunión, en este encuentro, la estrategia será la defensa del interés nacional ante la asunción al poder en Estados Unidos de Donald Trump. Este encuentro que tendrá lugar, como te repito, mañana, martes, pues se realiza con base en las facultades que le otorga la Constitución en materia de política exterior al Senado de la República que está en la mejor disposición de acompañar y proponer mediante la acción parlamentaria a diversas acciones que presiden en la integridad de las buenas relaciones comerciales entre México y todo el mundo. ¿De dónde es este diputado, eh? A la protección de los humanos en el tema migratorio, como lo afirmó Fernando Herrera. Por otra parte, quiero comentarte, Eduardo, que bueno, aquí se llevó a cabo un foro que se denomina Donald Trump presidente el día después. Y bueno, pues aquí lo que destacó fue que precisamente el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, ha dicho que nuestro país no está preparado para ir a una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Precisamente indicó que es un error pensar que se puede negociar en condiciones como las que se tienen actualmente, donde ni siquiera se tiene una idea de cuál es el planteamiento, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Sí, yo también te puedo. Muy bien. Vámonos ahora a la Cámara de Diputados. Ahí el coordinador.